Buenas a todos, aquí Robbailer comentando. Hoy os traigo el cuarto minijuego para mi canal. Será de Legend of Zelda Battle Quest, en el que podréis jugar a cinco jugadores. Uno llevará el arco, los otros cinco el Wii Motion Plus con la espada. Y bueno, vamos a empezar por la segunda pantalla. La primera ya la tengo en grado experto. Y a ver si va todo bien y también me hago grado experto en la segunda. El juego al principio no me convencía y ahora le estoy cogiendo el bustillo, la verdad. Los minijuegos de Nintendo Land, la verdad, que están muy currados. Si al principio no te convencen, a medida que los vas probando te van terminando de convencer. Bueno, en la pantalla del mando yo tengo una vista más en primera persona. Es tercera persona más cerca a la vista. Que sale la mirilla también para poderles dar a ellos. Aquí como graba directamente desde la tele, pues se ve una tercera persona desde un ángulo lateral. Bueno, para hacer los grados expertos de cada pantalla, lo único que tenéis que intentar conseguir es que nos golpeen. O sea, pasarte el nivel sin que... sin recibir ningún daño. No es muy difícil. A algún nivel sí que costará un poquito más. Te conseguís de que no te toquen, pero la gran mayoría de ellos. El Darko puede disparar flechas cargadas, como veis, voy cargando, dejando el botón apretado. O disparar rápidamente muchas flechas. Los enemigos, como veis, son una mezcla entre vaca-cerdo. De peluche, así. Están muy bien. Están bien hechos, así. Están bien. Como cosidos, muñequitos. Los pájaros que veis que vuelan, esos darán corazones. En este caso no les vamos a disparar, porque... No buscamos curarnos. Buscamos que no nos toquen. Y si no nos toca, no nos hace falta curarnos. Mimí, más que parecer... El Zelda, como la han vestido, parece... Robin Hood. Desde luego con la perilla no pega nada. Al final de cada pantalla siempre va un jefe. Al final, al que derrotar. Puede ir acompañado de secuaces, o puede ir solo. Intentad siempre, si lleváis el arco, coger las distancias. Porque tendréis más posibilidad de... De que no os toquen antes de que se acerquen a vosotros. Y más disparos. Y más disparos. Las vasijas, como veis, algunas salen monedas. Intentad romperlas también. Conseguiréis más monedas extras. Para... Para luego cambiarlas en... En Nintendo Land, en el 4K de perciedos. Bueno, y aquí tenemos el jefe. Un cerdito... Bueno, vaca de estos grandes. Y además punky. Cuando te va a golpear con la maza, en mi pantalla, en la del mando, pues se indica unos botones para esquivar. Te puede decir que inclines el mando para un lado. Como que te puede indicar que toques cierto botón para que no te dé con la maza. Y bueno, aquí acabamos este vídeo. Os iréis trayendo unos cuantos más de Zelda. De Nintendo Land. Y espero que os haya gustado. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente. Deu.